Estimados docentes e investigadores, es para mí un gusto el poder saludarles en este día. Objetivo, analizar las relaciones existentes entre variables de volumen de información para la veracidad o la calidad de la información. Esto como un aporte al objetivo de desarrollo sostenible número 7, que es trabajo decente y crecimiento económico para los retos de la reactivación económica post-COVID. Dado que en la actualidad se están generando nuevos trabajos, como es el caso de Data Scientist, Data Engineer, Data Architect y otros trabajos que serán definidos, en es por esta nueva sociedad, una sociedad enfocada en la información, una era digital. Para ello es necesario mantener la calidad de la información. Esta información tiene un contexto en el año 2020 para grandes volúmenes de datos en el Salvador. Es necesario que tengamos en cuenta que la calidad de la información es una de las uves que se toman en cuenta como objetivo principal del Big Data. También tenemos que considerar que estas nuevas herramientas permiten ampliar las capacidades del reloj de cómputo. Esto por medio del procesamiento paralelo y la tolerancia a los errores. Además de la replicación y otros conceptos técnicos. Es importante hacer notar que esta investigación tiene un carácter específicamente técnico. Sin embargo, el uso de los datos está hecho para investigaciones haciendo uso de herramientas matemáticas y estadísticas, además de el tratamiento de los datos. También es importante que notemos que los nodos deben de ser orquestados de una manera para que la información sea distribuida correctamente. Agradezco mucho a la Universidad Evangélica de El Salvador y a sus autoridades por este espacio para poderles presentar esta investigación. Esta investigación es parte o es un conjunto o forma parte de un conjunto de investigaciones que se están haciendo para mejorar la calidad de los datos. Al final, el objeto principal de los datos es mejorar la toma de decisiones o que las empresas estén dirigidas por los datos. El volumen de grandes volúmenes de datos. Y una investigación que se hizo en el 2020. Esta investigación tiene como propósito contribuir en el objetivo de desarrollo sostenible número 7. Trabajo decente y crecimiento económico. Los retos principales para la reactivación económica post-COVID. Dado que es necesario que se lleven a cabo o que se desarrollen los trabajos digitales como Data Scientist, Data Engineer, Data Architect y otros trabajos que dependen directamente de esta nueva era digital. Es necesario mantener la veracidad de la información. Y en esta investigación se llevó a cabo durante el transcurso de 54 semanas de las cuales se muestran en este pequeño post-COVID. Ocho semanas se analizan el conjunto de errores o fallas que se llevaron a cabo del tratamiento operativo de las variables. Dado que las variables o los datos deben de estar completas.